Para Duque, la ciencia de la gabinetología es ajedrez, y se reduce a enroques para descrestar tontos. Saca ministros y los reemplaza por viceministros. Se le va el comisionado de guerra a Ceballos en plena negociación del paro y lo cambia por otro comisionado. Y se va delirando, dizque de candidato a la presidencia. Llega a Archila, más de lo mismo, a negociar con el NN o con el paro, para que todo siga igual y tratar de descrestar a una galería cada vez más escéptica. A la que más ha metido la pata, Doña Martuchis, la manda a embarrarla a nivel planetario. Y entrega ministerios de mermelada a Vargas Lleras para que no le tumben al monstruo Molano, el primero que debería haberse ido para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Molano es un símbolo de la monstruosidad de todo un gobierno y unos políticos cómplices, y a veces instigadores de lo ocurrido. No es solo él quien está en tela de juicio por las atrocidades de la policía. El fusible permite el paso de la mala energía, pero la fuente es otra. Y Uribe, ahí. ¿Cobierno? Gobierno no hay. Toda la estructura tambalea o se vino al piso como el puente de Chirajara. Lo que hay es balbuceos, incertidumbres, traslado de funcionarios mediocres, autoentrevistas, mucha propaganda y manipulación de la información sobre la desatada violencia de Estado. El desbarajuste definitivo del gobierno queda en evidencia. Lo de Duque es un desplome generalizado. Una encuesta confirma todo. ¿No confía en medios de comunicación? 75%. ¿Es desfavorable a Uribe? 73%. ¿Es desfavorable a Duque? 76%. Los tres grandes actores se derrumbaron. Café Picante.